Quiero dar la bienvenida a Wimek Kamerbek, internacionalista y politólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. El encantado de estar aquí soy yo, Ana María, y presta tus consultas. Bueno, arranco por preguntarle, no entiendo esa decisión. Si nos referimos a lo que se ha dicho sobre el compromiso, por ejemplo, de control y uso, el ministro ruso de defensa dejó claro que Moscú retendrá el control sobre las ojivas nucleares y la decisión de su eventual uso. Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia. El control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa. Es decir, Bielorrusia pasa a ser únicamente una bodega. Eso es correcto, Ana María, pero creo que también tenemos que ubicar el contexto. Esto se ha dicho en el Foro Internacional de San Petersburgo, que es un foro que Rusia, digamos Rusia como país, y ahora Putin, usan generalmente para desplegar una imagen pública, una imagen de Estado, digamos más advierta al mercado internacional, pero también usada en términos diplomáticos. Esto obviamente significa en el contexto de la guerra actual y el momento por el que pasa la guerra entre Rusia y Ucrania, que Putin quiere hacer diplomacia, quiere mostrarse como el líder, digamos, de ese conglomerado de países anti-occidentales, porque recordemos que los países que componen la OTAN y además Estados Unidos no han formado parte de este foro, y creo que ahora que estamos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania en su punto, no digamos más alto, pero que ha entrado en una fase de la contraofensiva, lógicamente Putin va a amenazar con ese tipo de discursos. Tenemos que recordar también que no solo se trata de Bielorrusia, Ana María, también se trata de Kaliningrado, que es un enclave ruso que está, digamos, separado del territorio de Rusia por los países del Báltico. En este enclave también hay presencia de tropas rusas, y obviamente, seguramente Putin va a usar en sus discursos, en sus narrativas, a este enclave para amenazar todavía más a Occidente. Ahora, le pregunto por qué justamente el despliegue de estas armas nucleares tácticas hacia Bielorrusia está generando mucha preocupación y debate sobre la seguridad y el equilibrio de poderes dentro de la región. Eso es algo muy preocupante, tal como lo describes, porque lo que tenemos que recordar es que Ucrania no es parte de la OTAN todavía, que todavía está en discusión si es que, por ejemplo, Moldavia también entra a la OTAN, pero lo que tenemos que recordar es que está habiendo un armamento, digamos, quizás excesivo por momentos, parece, a Ucrania, y digamos que las tensiones, independientemente del resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, seguramente seguirán en los próximos años. Tenemos que recordar, además, que esta contraofensiva ucraniana se estaría concentrando en, básicamente, recuperar Crimea de las tropas rusas y, además, digamos, que arrinconar a las tropas rusas hacia la frontera que comprende la zona entre Donbass, Donetsk y Lohansk, con Rusia. Entonces, tenemos que recordar que las tensiones todavía tienen potencia de escalar aún más, pero además que, digamos, que las amenazas o, digamos, que el armamento excesivo de Occidente y de OTAN hacia Ucrania solamente está, digamos, llevando a ese tipo de discursos o narrativas como hemos visto de parte de Putin. Ahora, yo le pregunto porque justamente el tema de la reducción de arsenales nucleares sigue siendo un punto de tensión entre Rusia y Occidente y nos hemos enfocado mucho en si en algún momento Putin y Rusia van a decidir utilizar estas armas. Ahora, pues, diversificando esto, dándole ciertas armas a Bielorrusia, teniéndolas ahí, pues, hace que haya nuevamente, se despierte todo este interés y esta angustia que genera. Pero en ningún momento planteamos que Occidente, ya sea los países miembros de la OTAN, puedan llegar a utilizar un tipo de arma nuclear. Eso es correcto, pero además Putin dice algo en su discurso hoy en el Foro Internacional de San Petersburgo. Él dice, lógicamente, como has dicho, que él no va a utilizar las armas nucleares porque considera que la contraofensiva ucraniana va a ser un fracaso. Pero él dice también que las armas nucleares sirven para garantizar la seguridad o, en todo caso, para evitar todo tipo de conflicto. Ese es básicamente un arma, en otras palabras, de negociación, como se lo ha visto también en el contexto de la Guerra Fría. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que no solo se trata de Rusia, sino que también, por ejemplo, Corea del Norte ha lanzado ciertos misiles en esa dirección en las últimas semanas. No en la dirección de Europa, quiero decir, sino más bien en lo que comprende Japón. Como ves, las armas nucleares son más que todo un elemento, digamos, retórico, discursivo, que, digamos, un potencial desenlace en ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, había todo un tema de la constitución de Bielorrusia y de los tratados de no proliferación que se estarían violentando en este momento con el almacenamiento de estas armas. Sobre todo, se habla y hay un interés por las políticas de control y de no proliferación de Europa, de Occidente, con esto que está sucediendo. ¿Cuál es el interés de Bielorrusia de participar tan directamente ya dentro de este conflicto? Bueno, recordemos, los países que están, digamos, alejando a Rusia de la Unión Europea, en todo caso los países europeos, son los países bálticos, por un lado, pero también Bielorrusia. Bielorrusia ha sido básicamente un satélite de Rusia desde, digamos, los conflictos en 2014 se escalaron aún más en ese país, pero también, por ejemplo, en Ucrania. Y Lukashenko es básicamente un dictador que ha estado siempre lanzando, digamos, algunos discursos muy similares a los de Putin. El interés de Bielorrusia no es otro que el de ser un satélite de Rusia y en el que obviamente es básicamente un país que resiste, digamos, o en todo caso estratégicamente hablando, a, por ejemplo, la más presencia de Occidente en, digamos, estos países que han sido antes parte de la Unión Soviética. Creo que otro interés no existe de parte de Bielorrusia. Y como ves, creo que es importante también rescatar que cuando se trata de ese tipo de foros internacionales como el de San Petersburgo, podemos evidenciar también que hay distintos tipos de actores, digamos, geoestratégicos a nivel mundial. Unos son los aliados, digamos, ideológicos de Rusia o de Putin, o en todo caso aquellos países que tienen una posición, digamos, anti-occidental, mientras que hay otros países en el sur global, sobre todo, que, por ejemplo, mantienen una posición, digamos, pragmática, pero en todo caso de no alineación a cualquiera de los bloques que hoy están en pugna. No se trata solamente de Rusia, también se trata, por ejemplo, de China y Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que diferenciar ese tipo de actores políticos en el mapa y, obviamente, Bielorrusia se ubica más, digamos, como un aliado ideológico que, por ejemplo, un aliado pragmático. Ahora, yo lo pregunto, Putin ha sido claro y ha dicho que el objetivo, el fin de esta medida es la disuasión. ¿Y esto genera una disuasión o genera una escalada dentro del conflicto frente a Ucrania y frente a la respuesta que puede haber por parte de la comunidad internacional? A ver, creo que los discursos de Putin, las amenazas de Putin, están envueltas en lo que estamos viendo los últimos días. Se ha evidenciado que las tropas ucranianas han avanzado en el, sobre todo, este ucraniano, es decir, en la zona de Donetsk y Luhansk, y que, además, han tomado ciertos pueblos, digamos, haciendo retroceder a las tropas rusas. Por otro lado, es importante mencionar que las tropas ucranianas están tratando de romper las líneas rusas en toda esta área, también en el área del sur, sobre todo en el sureste, y que, obviamente, digamos que lo que se ha llamado la contraofensiva ucraniana está vista, como dicen muchos analistas, como, digamos, el inicio de una etapa de escalada. Entonces, creo que las declaraciones de Putin solamente están envueltas, digamos, en este contexto, y, obviamente, lo que quiere mostrar Putin con esas declaraciones es que está haciendo, básicamente, diplomacia, por un lado, pero también tratando de mostrarse fuerte, y creo que, más importante, como un líder, digamos, en este bloque antioccidente y que comprenden los países... Yo le pregunto, señor Kamenberg, ¿qué posibilidades hay de que Ucrania tenga una ofensiva hacia Bielorrusia? Porque al estar ellos guardando o teniendo el armamento, ¿hacen parte ya directa o entran a formar parte de este conflicto directamente, no? Correcto, es muy importante lo que destaca, Santa María, porque, como te decía, la contraofensiva ucraniana está enfocada, sobre todo, en el sur de Ucrania, es decir, en la parte que comprende Crimea, pero también en el sureste. Obviamente, la posición de Bielorrusia, es decir, digamos, frente a Ucrania, vuelve a Kiev mucho más vulnerable que, por ejemplo, ahora en la guerra. Lógicamente, vamos a ver cuál es la estrategia que vaya a tomar Zelensky o los países de Occidente frente a este, digamos, frente a este conflicto, pero creo que es importante rescatar también, y no olvidemos eso, que Putin ha mencionado que él va a, digamos, escalar las tensiones, en todo caso va, digamos, a potenciar la guerra, en caso de que, por ejemplo, Occidente equipe con aviones F-16 a Ucrania. Entonces, como ves, no solo se trataría del sur, suroeste de Ucrania, sino también parece que en Bielorrusia, y creo que tiene que ver más que todo con una respuesta, digamos, a todo este contexto, a toda esta coyuntura en el sur, suroeste de Ucrania. Señor Kamerbek, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo y su explicación con seguridad. Estaremos conversando nuevamente. Muchísimas gracias, Ana María. Un gusto, como siempre. Wim Kamerbek, internacionalista y politólogo. Putin anuncia la llegada de las primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Ha comenzado este despliegue de armas nucleares a Bielorrusia, el cual finalizará a finales de año, es lo que ha asegurado Putin. El mandatario enfatizó que solo su país tendrá el control sobre ellas y que serán utilizadas en caso de amenaza a la integridad territorial de Rusia.